Recuerdos bonitos, ¿no? Aquí fue el debut con la selección, con la selección absoluta, 2017 creo que era, volver aquí, la verdad que creo que no había vuelto desde aquel día y bueno, pues sensaciones bonitas, ¿no? de aquel partido, de aquellas sensaciones y feliz también de volver a estar aquí. 11 de noviembre, 2017, y el equipo creo que fue Jordi, Sergio, Gerard y Odriozola, creo que fue Busi, Thiago, jugó Silva, Isco, Iniesta, Andrés y Álvaro en punta, la verdad que un equipazo, un equipazo. Han sido dos años en los que no he estado por aquí, feliz de volver, feliz por la confianza del seleccionador, feliz por cómo me siento, por las sensaciones que tengo y porque estoy volviendo a disfrutar. No los conocía de compartir vestuario, los conocía de habernos enfrentado en la Premier y bueno, tienen el nivel de la Premier League, están demostrándolo cada fin de semana y la verdad que lo que puedo decir es que personalmente son dos grandes tíos que no los conocía de antes y que he tenido el placer de conocerlos. Dos partidos para empezar la fase de la mejor manera, creo que marca mucho una clasificación en el primer partido y ante un rival que nos va a exigir mucho, un rival de grandes jugadores y que viene en un buen momento.